El Santoral Católico para el día de hoy es para Santa Carolina, así es que muchas felicidades para las que hoy es su santo y también muchas felicitaciones a todos los que están celebrando alguna fecha en especial. Les deseamos que tengan un excelente día. Y bueno, ahora luego de escuchar esto, vamos a ver qué es lo que está manejando el Excelsior en los periódicos nacionales. Vamos a ver el portal web de Excelsior, que es lo que nos dicen sus titulares. Escándalo de OHL salpica a magistrados. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte solicitará auditorías. También en otro titular, corte de caja en ilícitos electorales. Sonora despunta en delitos, es lo que nos viene manejando. Peña Nieto se compromete a apoyar la reconstrucción de Acuña. No están solos. Es lo que expresa el presidente de la república. También denuncian pagos a discreción. Crece la atención social por daños de Grupo México y prevalece alerta por tornados en tres estados y vuelve mar de fondo. Esto es lo que publica en estos momentos Excelsior en su portal web. Y por otra parte, vamos a ver qué es lo que viene manejando el portal de El Universal en sus titulares. Nos dice, quien busca masacre en Tanjuato se equivoca y es que como comisionado de la Policía Federal pone su cargo como aval de que acción fue legal, es lo que menciona. También nos dice, México, clave para OHL. Pese a escándalos, descarta cambiar estrategia de duplicar ingresos. La disputa por el pasaje en la Ciudad de México. Alerto con agua de tornado por mail. Es lo que nos dice. También Suiza confirma detención de seis directivos de la FIFA. Esto por actos de corrupción. Promulga Peña Nieto, sistema anticorrupción. Y dejan volando a migrantes en Estados Unidos. Es lo que en estos momentos maneja el portal web de El Universal. Y de esta manera comenzamos con la información estatal. Y bueno, nos dicen la información, no cederán ante supuesta amenaza de denuncia de Joaquín Carpintero, quien es candidato, ahorita candidato a la presidencia del municipio de Tlaltizapán. Así lo afirmaron los prestadores de servicios que denunciaron un presunto fraude de un gestor social presentado por el mismo Carpintero Salazar. Al grado pues de que ahora hace señalamientos personales en contra de alguien. Y ese señalamiento recae en la persona de Carlos Camacho. Diciendo que es Carlos Camacho el responsable de esta situación. Cuestión que los prestadores de servicios, Ángel y él, saben que no es así. El dinero se entregó en mano de Ángel García y es él quien está cometiendo este fraude. Indirectamente el ingeniero Joaquín Carpintero es responsable también por habernoslo traído. Le quiero decir al ingeniero que no me rete porque yo no estoy en condiciones de subirme al rin con ningún político. Mis tiempos pasaron cuando me dedicaba, cuando atendí cuestiones políticas y hoy no puedo ser sparring de nadie que esté en esta jugada. Él y a lo mejor otro de los aspirantes gustan de incitarme para que yo me suba al rin y no lo voy a hacer. Que atiendan su problemática y si la sociedad les favorece con el voto, pues que nos vuelvan a ser, que vuelvan a ser representantes nuestros. A lo mejor ni termina el periodo y se va a algún puesto de administración pública del gobierno del Estado Federal. Pero mientras que en vez de estar mal encauzando esta situación, se dedique al logro de los afectos del electorado. Y bueno, esta es la situación donde cada uno de los prestadores de servicio de ahí del municipio de Tlaltizapán habían dado a un prestamista la cantidad de 5 mil pesos. En cambio, no se vieron resultados y bueno, esperemos que esta problemática pronto se solucione. Y en otro tipo de información, en Miacatlán están por llegar cerca de dos laudos ejecutorios de extrabajadores por el orden de 400 mil pesos y otro de 370 mil pesos respectivamente. Por llegar cerca de dos laudos ejecutorios de extrabajadores por el orden de los 400 mil pesos y los 370 mil pesos que de no pagarse se iniciará el juicio de procedencia en contra del presidente municipal de Miacatlán, Sergio Arias Carreño y El Cabildo. Entrevistado al respecto, el alcalde Sergio Arias Carreño refirió que el área jurídica les notificó que en esta semana está por llegar un laudo ejecutorio de 370 mil pesos de cuatro extrabajadores que demandaron en paquete en la pasada administración municipal. En ese sentido, comentó que no cuentan con el recurso económico para saldar en una sola exhibición toda vez que están entregando mes con mes dinero en el Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje de varios laudos ejecutorios que han podido llegar a acuerdo e incluso pagar menos, donde mencionó que la demanda más fuerte en este momento es una por un millón 600 mil pesos de 16 extrabajadores que llegó desde el inicio de este año y que en el mes de octubre se terminará de pagar. Por lo que dijo que no queda otra más que lograr acuerdos de pagar de aquí a que termine este gobierno municipal, pues en este momento no se cuenta con la solvencia para lograr pagar. Y es que dijo que también les anunciaron de otro laudo por 400 mil pesos de cuatro extrabajadores que tendrán que negociar que les paguen mes con mes, pues tienen la intención, pero no el recurso económico. En total reveló que han pagado cerca de 8 a 9 millones de pesos en laudos ejecutorios aproximadamente, los cuales algunos han podido disminuir gracias a la buena voluntad del extrabajador. Ahora vamos a otro tipo de información y es que la piratería de material eléctrico está dañando fuertemente a la economía, está provocando accidentes y también está causando desempleo aquí en el estado de Morelos. Así lo denunció la Confederación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico. Estamos hablando que las ventas anuales en el sector eléctrico por este concepto ascienden a 125 mil millones de pesos y en el caso del estado de Morelos aproximadamente a 10 mil millones de pesos. Anuales. El origen de estos productos es la clonación, la clonación que se está dando en lo que son clavijas, en lo que se da en la parte de conectores, extensiones, series navideñas, que es cuando llega la mayor cantidad y la mayoría son orientales. Ya no te puedo precisar China porque China tiene calidades, tiene productos certificados, pero también ya hay algunas otras manufactureras que están clonando precisamente todo este tipo de materiales y equipos eléctricos. La Profeco ha estado haciendo muchos esfuerzos en beneficio de toda esta situación. Sin embargo, nos queda claro que el esfuerzo queda corto porque no hay una congruencia entre todos los entes, tanto federales y estatales. Cada quien está trabajando de forma aislada y en algunos casos sí se ejercen algunas situaciones de unificación, sin embargo, son las menos. Y en otros temas, con el fin de facilitar el comercio internacional agroalimentario, la Zagarpa emitió un acuerdo con el que se permitirá constatar que los alimentos de importación y exportación cumplen con los requisitos sanitarios y de inocuidad necesarios para garantizar el comercio seguro y también la salud pública. A través del documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, se simplifica y agiliza el trámite de certificados que expide el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para hacer de esta manera más ágiles, fáciles y seguros los procesos de comercio exterior. La finalidad es brindar herramientas para elevar la competitividad del sector agroalimentario nacional, ya que permite al importador o exportador utilizar la figura de representación reconocida en la ley aduanera, mediante la cual su agente aduanal podrá solicitar certificados para importación y exportación por medios electrónicos. Y luego de escuchar esta información, es momento de ir a nuestra primer pausa comercial. Quiero recordarle que las líneas de comunicación están abiertas para todos ustedes. Nos gustaría que nos llamara aquí al estudio al teléfono 3425446 o a nuestra línea de marcación directa que es el 1204067. Si lo prefiere, envíenos un mensaje de texto al 734117-6608 o a través de redes sociales. También nos puede enviar un inbox, un mensaje privado o publicarnos algo en nuestro muro o etiquetarnos. Estamos en Facebook como Cadena Sur Multimedios y en Twitter estamos como arroba cadenasurtv. Ahora sí, vamos a un corte comercial, pero enseguida regresamos. El Colegio Montessori te invita a ser parte de su comunidad educativa en los niveles de maternal, preescolar, primaria y secundaria. Contamos con taller de inglés, tecnología, arte, deportes y atención psicopedagógica en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde y con servicio de comedor. Ven y conócenos en nuestros dos campus, Chicotenca número 3 y Mante número 41. En el Colegio Montessori formamos seres humanos integrales para el presente. Farmacias Similares a la mano. Descargue en su teléfono celular nuestra aplicación que le da la ubicación de la Farmacia Similares más cercana a donde esté. Lista de productos y su precio, promociones y tips de salud, entre otras ventajas. Busque la app como Farmacias Similares porque queremos estar en la palma de su mano. Ante los incendios en esta temporada de calor, la protección es primero. Cuidemos nuestros bosques y selvas. No tires colillas, apaga bien las fogatas, pide nuestro apoyo para quemas agrícolas. Por tu salud y el medio ambiente, tú vigilas. Protección Civil de Jojutla, 0173434-23400. Tu participación es tu protección. Este jueves en Foro Sur, no te pierdas el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Tlaltizapán. Bajo la conducción del periodista Iram Zambrano. Totalmente en vivo, líneas abiertas al público. Llama y participa. Foro Sur, este jueves a las 7.30 de la noche. Solo por Cadena Sur Multimedios. Colegio Arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria, donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más. Contamos con servicio de comedor. Estamos ubicados en Atencingo, número 28, Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec. Horario de 7.50 am a 3 pm. Más informes al teléfono 34-310-43 o 734-188-26. En Colegio Arambi, te estamos esperando. Se ven de esquina a una cuadra de la Presidencia Municipal y del Estadio Agustín Coruco Díaz, en pleno centro de Zacatepec. Propiedad ubicada en un inmejorable lugar. Cuenta con todos los servicios. 70 metros cuadrados de construcción. Propia para locales comerciales o casa habitación. Interesados comunicarse al celular 734-108-9725. No pierdas esta oportunidad. Gracias por continuar con nosotros aquí en TVO Noticias AM. Acabamos de recibir una llamada telefónica de la señora Margarita y nos habla, bueno, comenta acerca de la nota con la que iniciamos este espacio informativo respecto a una denuncia en contra de Joaquín Carpintero por parte de los prestadores de servicio. La señora Margarita propone que exista un debate entre las dos partes y se hable y se llegue a una solución. Así es que, por supuesto, aquí nosotros como medio de comunicación tenemos los micrófonos abiertos. Queremos escuchar la otra parte, la réplica del candidato Joaquín Carpintero respecto a esta situación. Y, por supuesto, daremos seguimiento a este caso. Muchas gracias, señora Margarita, por su mensaje. Y ahora seguimos con la información. Vámonos hasta el municipio de Jojutla, donde las calles de este municipio carecen de infraestructura para que puedan transitar personas que presentan alguna discapacidad. No, porque hay escalones muy altos y en algunos casos pido ayuda, como ahorita pasan, que les digo, ayúdenme, por favor. Y para mí no es fácil andar como en los coches, pero a la vez también peligro mucho porque puedo calcionar que me peguen un automóvil y así le pido a las autoridades que vean las banquetas como están, los obstáculos. No sé, que ayuden, porque también hay muchos discapacitados que salen con un familiar. Y yo, gracias a Dios, por el momento me puedo mover por sí mismo, por el momento. Puedo llegar al día que pueda mejorar o pueda yo empeorar. No, la verdad no, un trabajo formal te lo niegan, automáticamente te dicen que no. Intenté suicidarme varias veces, hubo un señor que me dio 50 pesos y a través de ahí comencé a vender paletas. Al principio me daba pena, pero ahorita ya, gracias a Dios, ya no me da pena. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que existan los espacios correspondientes, la infraestructura para que las personas que tienen alguna discapacidad puedan transitar por no solo las calles del municipio de Jocutla, sino demás municipios. Y también un llamado a nosotros como ciudadanos, a todos nuestros televidentes. Si ven que ustedes están en una rampa por donde pasa alguna silla de ruedas, bueno, tengamos un poco de conciencia ciudadana y no tapemos esa entrada. Y también, si en cierta medida podemos ayudar a los discapacitados, hay que hacerlo. Y bueno, ahora vámonos a otro tema, y es que esta información es alarmante. Municipios del Poniente y Sur del Estado no tienen personal suficiente en áreas de protección civil para atender contingencias. Los municipios de la zona poniente del estado de Morelos incumplen en cuanto al personal capacitado y que sea de manera suficiente para poder atender las contingencias hidrometeorológicas. Así lo dio a conocer el Subdirector Operativo de Protección Civil, quien también refiere que las áreas de protección civil únicamente cuentan con un promedio de dos a ocho elementos. Mira, yo creo que es una falta de conciencia por parte de los presidentes municipales que como que no han agarrado el 20, no les interesa mucho lo que es la materia de protección civil, a pesar de que son municipios que se encuentran en zona de riesgos, principalmente por menúmenos perturbadores hidrometeorológicos. Como ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de personal que se tiene? Te repito, de aproximadamente entre dos a seis elementos en cada unidad municipal. ¿Claquiltenango, por favor? Claquiltenango tenemos aproximadamente, creo, cuatro, cuatro elementos. ¿Cuente de Istla? Cuente de Istla tenemos como ocho, pero Miacatlán tenemos dos, Cuatlán del Río ni siquiera tenemos una unidad municipal de protección civil en sí, es atendida por director de otro tipo de áreas que nada tienen que ver con la materia y desgraciadamente, a pesar de los múltiples llamados que les hemos hecho, de las visitas que hemos realizado con los presidentes municipales y con los cabildos, han hecho caso omiso y tienen en total abandono a sus unidades municipales. Y continuando con estos temas, el área de protección civil del municipio de Zacatepec inició con los trabajos de desasolve de la ribera del río Apatlaco ante las primeras lluvias que se han presentado. Operativo para las contingencias por fenómenos hidrometeorológicos o plan de lluvias, como conocemos comúnmente, en donde decimos que hacemos antes, durante y después. Igual se dio a conocer que estamos tomando ya las medidas preventivas, de hecho lleva ya algunos días, porque tiene que ser previo, desde el mes de enero o febrero con la solicitud a la Conagua de la autorización para realizar trabajos en la cuenca del río Apatlaco, así como en los cuerpos de agua que hay en el municipio. Teniendo como resultado que se logró conseguir el desasolve del río Apatlaco en el tramo comprendido desde el Iguazú hasta la colonia Álamos, trabajos que está realizando en este momento maquinaria pesada. Nosotros esperamos que nos dé tiempo, sería cuestión de esta semana, fin de semana yo creo que estaría terminando la maquinaria según el plan de trabajo que traen los operadores. Entonces, estamos monitoreando las 24 horas del día las lluvias en la parte norte para evitar que pudiéramos tener un contratiempo con la maquinaria en el municipio. Entonces, mientras nos lo permita, yo creo que los muchachos van a estar trabajando en el río. ¿Qué puntos se consideran con los ojos rojos o de atención en esta localidad? Bueno, estamos trabajando lo que es en la parte de la 20 de noviembre al Puente Negro, que también es parte de Tetelpa, y posteriormente lo que sería centro, la Lázaro Cárdenas a la altura del rincón del río, y más abajo el Puente del Seguro, lo que agarra la colonia Lázaro Cárdenas. En total, nosotros estamos tratando de minimizar los efectos del fenómeno perturbador a un aproximado de 600 familias. Si los multiplicamos por cuatro, pues son más de 2.400 personas las que están en riesgo en el mundo. Ahora vamos a otro tipo de información, y es que acorde a un informe emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México, la principal causa de muerte en los municipios indígenas es la diabetes, y es que en nuestro país cada hora se diagnostican 38 nuevos casos de esta enfermedad. La principal causa de muerte en los municipios indígenas es la diabetes. Casi todos los padecimientos tienen un componente genético, como es el caso de esta afección crónica. Así lo indicó Marta Benjivar Iraeta, investigadora del Departamento de Biología de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de México. Además señaló que dentro de poco habrá en el mundo más de 500 millones de individuos con este trastorno metabólico, y el 46% no ha sido diagnosticado. En nuestro país se registran 38 nuevos casos por hora, y dos de cada cinco personas perecen por complicaciones originadas por el padecimiento. Asimismo, el 17.2% de los decesos anuales se deben a este mal. La diabetes puede provocar alteraciones como la hiperlipidemia, retinopatía, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía, neuropatía, pie diabético e incluso nefropatía. Las expectativas de la Secretaría de Salud no son alentadoras, pues los fallecimientos por esta dolencia, que suele agravarse con la obesidad, cuya tasa nacional es de hasta el 70%, son recurrentes. Para TVO Noticias Cadena Sur, Anaí Ávila. Y continuando con estos temas de salud, se informa que en promedio hay 2.500 muertes menos de niños menores de cinco años desde que empezó el programa de vacunación del año 2008. En promedio tenemos 2.500 muertes menos de niños menores de cinco años desde que empezamos con estas vacunas en el año 2008. Aseveró la Secretaría de Salud, Besta Richardson López Collada. Durante la Semana Nacional de Vacunación, la funcionaria estatal dijo que los mayores logros de la salud pública ha sido la prevención de enfermedades, infecciones mediante la vacunación y que gracias a la vacunación se han evitado aproximadamente 2.500.000 personas de defunciones cada año a nivel mundial. En Morelos comentó que son 2.500 muertes menos de niños menores de cinco años desde que empezó con estas vacunas, donde la aplicación de estas no solo ayudan a salvar vidas, sino que transforman vidas porque brindan a los niños la oportunidad de crecer sanos y tener perspectiva para el futuro. El programa cuenta con 14 diferentes vacunas, algunas vienen asociadas ya que es uno de los programas más completos de América Latina. En promedio tenemos 2.500 muertes menos de niños menores de cinco años desde que empezaron con estas vacunas en el 2008. Por ello, invitó a la población a aprovechar esta Semana Nacional de Vacunación y que dejen vacunar a sus menores. Luego de escuchar esta información, es momento de ir a un breve corte comercial, pero enseguida regresamos aquí en TV Noticias AM. En Café Colibrí podrás disfrutar de bebidas 100% mexicanas y originales, mezclando insumos de nuestra tierra con nuestro café de la más alta calidad. Contamos con una gran variedad de bebidas frías y calientes, así como también deliciosos platillos, postres, panes y galletas. Vive la mejor experiencia de tomar café en las mejores instalaciones y con un excelente servicio. Ven y descubre que en Café Colibrí revolucionamos la forma de tomar café. Visítenos en Avenida Constitución del 57, número 406, segundo piso, Colonia Centro de Jojutla. Ante los incendios en esta temporada de calor, la protección es primero. Cuidemos nuestros bosques y selvas. No tires colillas, apaga bien las fogatas, pide nuestro apoyo para quemas agrícolas. Por tu salud y el medio ambiente, tú vigilas. Protección Civil de Jojutla, 01734 34 234 00. Tu participación es tu protección. En Banquetes Casa Reyes, contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados. Sillas acoginadas y de plástico, mesas redondas o rectangulares, sombrillas, losa y cristalería, mantelería, cubremantel y moño de varios colores. Y lo más importante, el banquete. Te ofrecemos desde pechuga rellena la crema, pierna rellena adobada y muchos más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Teléfono 343 74 15. Este miércoles en Foro Sur, no te pierdas el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Zacatepec. Bajo la conducción del periodista Irán Zambrano, totalmente en vivo, viñas abiertas al público. Llama y participa. Foro Sur, este miércoles a las 7.30 de la noche, solo por Cadena Sur Multimedios. Colegio Arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria, donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más. Contamos con servicio de comedor. Estamos ubicados en Atencingo, número 28, Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec. Horario de 7.50 AM a 3 PM. Más informes al teléfono 343 10 43 o 734 188 26. En Colegio Arambi, te estamos esperando. Bien, ya estamos de vuelta y el día de hoy es miércoles, el día que tenemos la sección Contabilidad para Todos con la maestra en impuestos, Silvia Cartujano. Muy buenos días, Silvia. Pues antes que nada, felicidades, fue el día del contador el lunes, ¿verdad? Así es, fue el día lunes. El lunes fue el día del contador. Y bueno, además tuvieron unas jornadas académicas el viernes, parece que les fue muy bien. Así es, Maristo, yo quiero agradecer a la Cadena Sur y quiero agradecer al público en general por el apoyo y su asistencia al festejo del Día del Contador Público que se llevó a cabo el viernes pasado, un evento organizado por estudiantes de la carrera de Contadoría Pública de nuestra universidad. Perfecto, pues estuvo muy buenas esas jornadas académicas, yo alcancé a ver algo de ello. Pues muchas felicidades a los contadores, especialmente a nuestra colaboradora. Y el tema de hoy, el tema de hoy, obligaciones fiscales de los trabajadores. A veces perdemos de vista esta situación, a veces no nos damos cuenta, no le damos seguimiento a estas que son unas verdaderas obligaciones y hoy dicen que de acuerdo con aquel anuncio, ¿se acuerda? De que la Secretaría de Hacienda era Lolita, si la tratabas bien, y era Dolores, si la tratabas mal, bueno, pues parece que pueden llegar o regresar esos tiempos. Así es que Silvia, háblanos primero, ¿qué trabajadores deben pagar impuestos? Muy interesante, fíjate el tema del día de hoy, porque siempre ha causado dudas respecto a sus obligaciones que tenemos los trabajadores. Primero habrá que diferenciar, Evaristo, qué es un trabajador y qué es una persona de honorarios o una persona que trabaja de manera independiente. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la relación entre un patrón y un trabajador tiene ciertas características. Número uno, la subordinación, es decir, la persona física está bajo las órdenes o indicaciones del patrón. Para que exista una relación de trabajo debe existir subordinación. Segundo, en este caso, los patrones establecen horarios de trabajo, te asignan un lugar de trabajo y te asignan actividades. Si no llegas temprano, no entras, por ejemplo. Así es, exactamente. En el caso mío, por ejemplo, de la universidad, yo tengo una relación de trabajo con ella, la universidad me asigna una materia, no la puedo dar libremente, me indica los puntos que debo cubrir, me indica un horario que debo cubrir y me indica un lugar donde debo impartir la clase. En este caso existe una relación de subordinación, no así en los independientes. Se dice qué trabajo quieres, pero la persona física sabrá la manera, la forma, el lugar, el horario en que tendrá que cumplir y solamente se obliga a entregar el servicio o el trabajo en la fecha factal. Entonces, de ahí la diferencia. Tenemos dos tipos, una persona que trabaja para una empresa, bajo ciertas condiciones, bajo ciertos horarios y bajo una situación, diríamos, ya establecida y quien hace trabajo, también se le puede llamar por obra terminada, algo así. De manera independiente. De manera independiente. Lo que llamamos comúnmente honorarios. En el caso del día de hoy solamente vamos a platicar de aquellas personas que están bajo una relación de subordinación. Correcto. Los trabajadores se cree que no tenemos obligaciones fiscalmente, pero hay un error. Las obligaciones fiscales no las marca la Constitución y la ley del ISR. Lo que sucede que es el patrón quien las hace a nombre del trabajador, pero los trabajadores pagamos impuestos, hacemos pago de impuestos, pero lo hacemos a través del trabajador. En este caso, también los trabajadores se pide un comprobante de nómina. Hasta todavía el año pasado recibíamos nuestra papeleta del pago de nuestro servicio. A partir de mitades del año pasado, el comprobante lo sigue generando la empresa, pero ahora se genera a través de un comprobante fiscal digital por internet. O sea, que si fuéramos curiosos, veríamos en esa papeleta cómo se pagan los impuestos. Así es. Entonces, como tal, la papeleta ya no existe. Ahora existe un CFDI. Si un trabajador quisiera expedir un comprobante, no lo puede emitir porque la obligación de la emisión de los comprobantes es del patrón, no del trabajador. No así, por ejemplo, por honorarios. Si alguien a mí me contrata de manera independiente por honorarios, yo debo expedir mi comprobante. En el caso del trabajador, no. La expedición del comprobante es por parte del patrón. En este caso, entonces, un trabajador que, pues, elabora por su cuenta, los descuentos, el IVA y el ISR, ¿son los mismos que el trabajador de la empresa? No. Fíjate que, bueno, de manera independiente se tiene que pagar IVA y ISR. En el caso de los trabajadores solamente pagan ISR. Ellos están exentos del impuesto al valor agregado. Entonces, el patrón va a hacer la determinación del impuesto, va a presentar a nombre del trabajador su impuesto sobre la renta. En aquellos casos en donde al año o la sumatoria de los ingresos anuales no rebase de los 400 mil pesos, también será obligación del patrón presentar la declaración anual. En aquellos casos donde los trabajadores rebasen de esa cantidad de 400 mil pesos de ingresos anuales, la obligación corre a cargo del trabajador. También es obligación por parte del trabajador Evaristo entregar todos los datos para que sea el patrón quien lo inscriba al RFC. Aquí también la obligación de la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes y la inscripción ante el Seguro Social es una obligación que debe cubrir, correr a cargo del patrón. Ese es un tema muy interesante. ¿Cómo sabe el trabajador que está inscrito al Seguro Social? Muchas veces o que están haciendo correctamente su pago de impuestos. ¿Por qué? Pues hay mucha gente que la contratan y no le dan estas prestaciones. Mira, respecto al tema del Seguro Social, desafortunadamente en México la Seguridad Social se ha convertido en un gasto increíblemente grande. Por cada peso que te pagan a ti, tu Seguridad Social aproximadamente es de un 25%. Es decir, si te pago 100 pesos, adicional voy a pagar 25 pesos por darte Seguro Social e Infonavit. Es demasiado caro. Eso ha ocasionado que en la mayoría de los casos la relación de trabajo es de manera incompleta. Es decir, no te doy Seguro Social, te pago un salario, pactamos un horario, pactamos un lugar de trabajo, pero no te doy Seguro Social. Y en la mayoría de los casos se avisa. Es decir, te doy el trabajo, pero te aviso que no va a haber Seguro Social. ¿Y eso es legal? Eso es un acto ilegal, pero desafortunadamente estos actos ilegales son muy comunes dado el costo tan alto que implica dar Seguridad Social. Es un tema que Silvia, ojalá lo podamos agendar para ampliarlo, el caso del Seguro Social, en qué momento, cuánto, dónde, hasta qué número de trabajadores, etcétera. Es un tema que también inquieta mucho a la gente trabajadora. Y para terminar este asunto del trabajador que tiene una empresa y paga impuestos, te pregunto, ¿la empresa lo da de alta y la empresa lo da de baja? ¿O el trabajador puede seguir ahí y pudiera generarle más adelante algún problema fiscal? Una vez que inicia la relación de trabajo, tiene que venir la inscripción. A partir de la inscripción, cada vez que una persona se inscribe ante el registro, se designa sobre qué actividad va a estar desarrollando. Es decir, si yo me inscribo como arrendador, se me asigna una clave como arrendador. Si yo me inscribo como trabajador, se me asigna una clave de salarios. Entonces, en este caso, una vez que inicia esa obligación, los patrones empiezan a pagar el impuesto, presentan la declaración anual. En caso de que termine la relación de trabajo, la ley del impuesto sobre la renta menciona que es obligación del trabajador presentar su declaración anual y el patrón lo que tendrá que hacer es dejar de presentar los pagos y la autoridad entenderá que está suspendido, no dado de baja. La palabra dado de baja solamente existe cuando una persona fallece, estará suspendido, pero el registro ya estará, podemos decir, ya existirá de por vida. Perfecto. El día de hoy dejas de trabajar, tienes asignado por cualquier razón. Por CS, por retiro voluntario, ya no quiero trabajar, lo que sea. ¿Tu RFC queda suspendido? ¿Hay que ir a declarar algo? En el caso de salarios, no. Hay que presentar la anual, sí, pero no tienes que ir a hacer ningún trámite de suspensión. El día de mañana, un año, dos años, que decidas regresar como trabajador o decidas poner un negocio o decidas dedicarte al arrendamiento, sí tendrás que hacer un trámite de reactivación, pero tu mismo número que te fue asignado desde la primera vez será un número de por vida. Correcto. Muy bien, qué interesante. Y nos hicieron una llamada para hacernos una pregunta. Bueno, para hacerte una pregunta que también es un tema que me parece debemos tomar, debemos tratar de manera especial, y es lo que ganan los integrantes de los cabildos. La pregunta dice, el sueldo de los regidores, en el caso de Zacatepec, les dan compensación. ¿Este tipo de compensaciones pagan impuestos? Debería pagar impuestos. Una pregunta muy interesante. Especialmente, los integrantes del Calvildo, así como cualquier ciudadano común, está obligado, de acuerdo a la Constitución, a pagar contribuciones. En el caso de algunas prestaciones que pueden recibir, algunas, solamente algunas, pueden estar exentas de ISR, como una parte de la guinalda, una parte de su prima vacacional, pero las compensaciones, dietas o como le llamen, o le tengan el nombre asignado, son sujetas de impuestos de renta, como cualquier otro contribuyente o cualquier otro ciudadano. ¿Qué porcentaje? Para el caso de personas físicas, es muy curioso. Hay una tabla de impuestos que va de manera gradual. Uno de los principios de la ley del ISR es en que entre mayor ganes, mayor es tu impuesto sobre la renta. En personas físicas puedes pagar desde 0% hasta un 35%. En el caso de ellos, de integrantes del Calvildo, sabemos de antemano que el sueldo, la compensación o dieta que perciben, no es una cantidad muy pequeña, por lo que habrá que verificar las tablas, es muy probable que estén arriba del 25% o hasta el tope, que es un 35% de ISR. Pero sí es muy interesante, ellos son ciudadanos y contribuyentes como tú y como yo. Aquí valdría la pena Silvia, tomamos, retomamos el tema en otro momento, particularmente en el asunto de cómo ganan los integrantes del Calvildo, porque se dice que no es sueldo, que no es salario, que es dieta, que en fin, tiene un nombre especial y valdría la pena que lo viéramos con calma. Claro que sí. Rápidamente, otra pregunta más, dice la señora María Elena, si estoy trabajando y mi patrón no me da seguro, ¿qué hago? En este caso, valdría la pena primero platicar con el patrón. Nuevamente, insisto, desafortunadamente el seguro social se ha convertido en una carga enorme para el patrón. En este caso, antes de hacer la denuncia anónima, porque es una denuncia anónima, yo invitaría que tuvieran una plática entre patrón y trabajador para llegar a un acuerdo de el impacto económico que habrá para ambos el asignar este seguro social, porque desafortunadamente, Evaristo, cuando las empresas empiezan a dar el seguro social nuevamente, es tan alto que en algunas ocasiones empiezan a haber recorte de personal a cambio de otorgar prestaciones. Eso es muy interesante porque muchas veces los trabajadores no saben, dicen, no, pues no me da seguro, ¿por qué? Pues no sabemos, ahí está la respuesta, porque el patrón tiene que pagar mucho más. Aquí conviene lo que dices, ¿no? Hacer un convenio, bueno, ya sé que te pagan más, vamos negociando a ver cómo le hacemos para que me dé seguro social, sin que se afecte tan bien lo que tienen que pagar los trabajadores. Sí es importante esa plática y sí es importante que los patrones estén conscientes, además, Evaristo, en este caso, de que si llegara a suceder un siniestro o un accidente por parte del trabajador y no está asegurado, los costos son altísimos para el caso de un patrón. Toda la inversión que no se realizó en uno, dos, tres años, lo pagas en un solo caso, lo de diez años. Es muy alto el costo del seguro social en caso de algún siniestro de un trabajador que no esté insuficiente. Entonces, este tema es muy importante para concientizar a los trabajadores y a los patrones. Perfecto. Pues gracias, Silvia. Gracias. Ya la próxima semana estaremos con otro tema. Vamos a un corte y volvemos. Colegio Arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria, donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más. Contamos con servicio de comedor. Estamos ubicados en Atencingo, número 28, Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec, horario de 7.50 am a 3 pm. Más informes al teléfono 34 310 43 o 734 188 26. En Colegio Arambi, te estamos esperando. Este jueves en Foro Sur, no te pierdas el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Tlaltizapán. Bajo la conducción del periodista Irán Zambrano. Totalmente en vivo, líneas abiertas al público. Llama y participa. Foro Sur, este jueves a las 7.30 de la noche. Solo por Cadena Sur Multimedios. Porque sabemos que tu fiesta es lo más importante, en Banquetes Casa Reyes contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados. Sillas acoginadas y de plástico, mesas redondas o rectangulares, sombrillas, loza y cristalería, mantelería, cubremantel y moño de varios colores. Y lo más importante, el banquete. Te ofrecemos desde pechuga rellena a la crema, pierna rellena adobada y muchos más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Teléfono 343-7415. Se vende esquina a una cuadra de la Presidencia Municipal y del Estadio Agustín Coruco Díaz, en pleno centro de Zacatepec. Propiedad ubicada en un inmejorable lugar. Cuenta con todos los servicios. 70 metros cuadrados de construcción. Propia para locales comerciales o casa habitación. Interesados comunicarse al celular 734-108-9725. No pierdas esta oportunidad. Todos los días estás expuesta al sol, la contaminación y el estrés. Por ello, hemos creado una línea de belleza con dermotecnología exclusiva para consentir lo primero que muestras, tu piel. Nosotras sabemos que la salud no solo se ve, se siente. Eternal Secret. Es momento de lucir tu belleza. Alta cosmética de venta en farmacias similares. Alta cosmética de venta en farmacias similares. Ya estamos de vuelta aquí en TVO Noticias AM. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a nuestra sección electoral. Se están acabando las campañas. Ya quedan muy pocos días. En una semana tendremos ya la cuenta regresiva, Andrea. Y bueno, fíjate que a mí me sorprende que se diga que la gente, los ciudadanos, estamos cansados de los políticos, estamos cansados de los partidos. Y lo que me sorprende es que hay muchos partidos y llevan a muchos ciudadanos. Entonces, ¿por qué se dirá eso? Porque si usted ve las listas, hay nombres totalmente desconocidos. Hay gente que sí, de veras son ciudadanos, de veras, de veritas. Y hasta se oye cuando nos entrevistas. Que no saben ni qué onda. Entonces, si estamos peleando que haya ciudadanos, pues ahí están. En las listas de los candidatos hay de todo. Hay doctores, profesores, ciudadanos, amas de casa. Hay también viejos políticos, eso sí. Y hay quienes ya fueron y quieren reverdecer con otros partidos políticos. Aquí por eso le platicamos de todos, para que usted elija, para que usted vea, compare y diga, no, pues sí, no, hay variadito. Por ejemplo, ayer que se llevó a cabo el debate en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que por cierto salieron por ahí a reducir algunos golpes. Bueno, pues usted pudo haber escuchado y pudo haber visto, ah, de veras, eh, que hay, pues de todo para escoger. O el debate del INPEPAC con los candidatos al Ayuntamiento de Jojutla. Estuvo muy interesante aquí en Jojutla y doce. Bueno, había doce, hay que recordar que la candidata del PT renunció a continuar su campaña. Se adherió mejor a la de Juan Ángel. Él dijo, pues sí, Juan Ángel, tiene los mismos principios y las mismas ideas, los mismos proyectos, las mismas intenciones, las mismas ganas. Bueno, pues Juan Ángel mejor que lo haga. Así fue como se prescindió de un candidato. Y estuvo muy interesante, si usted lo vio, si vive aquí en Jojutla. Lástima, Andrea, que vimos el Foro Sur aquí con los candidatos a Jojutla. Lo vimos ahí en el INPEPAC, pero en el INPEPAC hasta ahí, hasta ahí llegaron. Aquí en el Foro Sur le vamos a presentar más candidatos. Por cierto, mañana tendremos a los de Tlalpizapán. Hoy tenemos a los de Zacatepec, a todos los candidatos. Se les hizo llegar la invitación en tiempo y forma. Bueno, esperemos que todos nos puedan hacer un espacio en su agenda y vengan aquí a hablar de sus propuestas. Y sí, efectivamente, el día de mañana toca Foro Sur con los candidatos a presidentes municipales de Tlalpizapán. Hoy de Zacatepec y mañana de Tlalpizapán. Va a ser un programa completamente en vivo de duración de una hora y media. Ya va a comenzar a las siete y media de la noche, si es que no se lo pierda. Así es. Y ya después de haber visto el segundo debate de candidatos a Jojutla, pues ya podemos ir diciendo, bueno, pues. Ya escuchamos más propuestas también. Sí, más propuestas. Pero fíjate que en el caso, y fue muy claro, fue muy claro. No es porque yo lo quiera señalar en especial, pero fue muy claro que el caso de Nicolás Amonje, en este debate, pues dejó mucho, mucho que desear, se equivocó en las cifras, luego empezó a hablar de Zacatepec, no contestó lo que le preguntaban, en fin. Y así como ella, escuchamos a otros que pudiéramos decir, bueno, pues, gracias por participar. Otros que también pensábamos que iban a dar más, pues ya hasta ahí llegaron. Y alguno que sorprendió, a mí me sorprendió el del Partido Humanista. Pues sí, de plano dijo, pues esto es, ya saben ustedes de quién están tratando. Así es que ustedes deciden por quién van a votar. Interesante, sin duda. Vea todos los debates posibles y escuche a todos los candidatos posibles. Y vamos a entrar de lleno con más información ahora. Claro que sí, vámonos hasta el municipio de Tlaquiltenango, donde la planilla del PT para la alcaldía de este municipio no ha presentado la baja del primer regidor ante el INPEPAC. Y es que el Instituto Morelense de Participación Ciudadana y Procesos Electorales en Tlaquiltenango confirmó que la planilla del Partido del Trabajo para presidente municipal que encabeza Francisco Javier Jiménez Quintero, conocido como El Bullo, no ha presentado la renuncia del candidato a primer regidor, quien es Ignacio Francisco Flores, conocido como Chino Flores. A una semana de hacer pública la supuesta destitución al ser exhibido en redes sociales en estado de ebriedad. La confirmación se realizó por la consejera del INPEPAC, quien es Araceli Mora Abundes. Sí, pues ahorita hasta aquí no nos ha llegado ninguna notificación de alguna renuncia. La renuncia la tiene que llevar hasta lo que es el estatal, lo que es a Cuernavaca. Ya de ahí ya nos mandan lo que es la ratificación. La ratificación se tiene que hacer lo que es en 48 horas para que él confirme que sí está renunciando a su cargo y ya posteriormente se lleve a cabo, ya sea una sustitución o depende ya, eso ya lo llevan a cabo sus representantes de partido, lo que es en el estatal. Ahorita están hasta lo que es antes, todavía un día antes de la fecha de antes de la votación. Pueden hacer sus renuncias. El 6 de junio. Bueno, y al acercarse ya al final de las campañas, hay quien está reconsiderando. Unos dicen, ching, creo que estoy con el candidato equivocado, mejor me cambio. Otros dicen, no, pues ya, ¿qué hacemos con este? No va a ganar, ya también se cambian. Así son las cosas en la política. Y bueno, por otra parte, transportistas y habitantes de la colonia Pedro Amaro dieron su apoyo, fíjense, a la candidata a la Diputación Federal por el PRI, al cuarto distrito, Rosalina Mazari, porque dicen que ese proyecto sí los convence. Este viernes 22 de mayo, Rosalina Mazari, candidata a Diputada Federal por el cuarto distrito, tuvo una agenda cargada de actividades. Su día inició con una reunión donde estuvo acompañada por la senadora de la República, Lisbeth Hernández de Econa. Las priistas conversaron con el presidente de Rutas Unidas de la Región Surponiente, el ingeniero Pedro Palma, el licenciado Francisco Nery Chamú y los comités que integran esta organización. Todos los presentes reiteraron su respaldo total hacia el proyecto de la candidata a Diputada Federal. Posteriormente, Rosalina Mazari tuvo una reunión de trabajo en la colonia Pedro Amaro del municipio de Jojutla, donde después de darle la bienvenida, la exayudante municipal, María Antonieta Iturbe Martínez, le agradeció a la candidata por las gestiones realizadas para las personas de esta comunidad. Para TVO Noticias, Paul Maldonado. Y bueno, continuando con la información electoral, ciudadanos de Tlaquiltenango, Xochitlpec y también del municipio de Puente de Ixla manifestaron su apoyo a la candidata a Diputada Federal por la coalición izquierda progresista que comprende los partidos PRD y también el PT para el cuarto distrito, quien es Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien recorrió las cabeceras municipales acompañadas de su suplente Elena Espín, originaria de Tewixla. En Tlaquiltenango, la candidata del PRD-EPT, Tania Valentina, estuvo acompañada por el abanderado del Partido del Trabajo al Distrito 11, Gabriel García Vara, con quien entró al mercado municipal para explicar una de sus propuestas que tiene que ver el regreso del régimen de pequeños contribuyentes repecos. Por la tarde, la candidata a la Diputación Federal por el cuarto distrito, con cabecera en Jojutla, se dirigió al municipio de Xochitlpec, en donde ya la esperaba una caminata con la presencia de los aspirantes del Partido de la Revolución Democrática, Pepe Taboada y Carla Madueño, a la presidencia municipal y diputada local por el octavo distrito, respectivamente. Banderas petistas sondeaban sobre la avenida principal de Puente de Ixtla, que se alistaba para recibir a la candidata del PRD-EPT, Tania Valentina. A su izquierda caminaba Saúl Chávez, candidato a la presidencia de la localidad, y José Manuel Razo, quien contiende por el distrito 9 local. La comunidad de Sosocotla fue el último punto de recorrido que se hizo a pie. La candidata de la coalición izquierda progresista, Tania Valentina, quien reiteró sus compromisos con la población, que cálidamente le manifiesta su respaldo rumbo al 7 de junio. Para TVU Noticias, Paul Maldonado. Bueno, y están muy activos los candidatos y candidatas. La alcaldesa con licencia de Jojutla, Hortencia Figueroa Perata, quien busca la diputación local por el 11º distrito, estuvo en Tlaquiltenango, ahí vio la situación, recibió propuestas y, por supuesto, dio a conocer su oferta política. Fueron los habitantes de las colonias Chacampalco, Mezquitera y Manzanares de Tlaquiltenango, quienes recibieron a Hortencia Figueroa Peralta, candidata del PRD, para la diputación local por el distrito 11, Jojutla, Tlaquiltenango, y a quien le expusieron el abandono en el que se encuentra su municipio. En la colonia Chacampalco, Hortencia Figueroa refirió que trabajará de la mano con Enrique Alonso en la ampliación y pavimentación de varias calles y la dotación de los servicios públicos, así como campañas de salud para la detección a tiempo de enfermedades. Resaltó la imperiosa necesidad de que una persona sensible llegue a gobernar Tlaquiltenango para sacar este municipio adelante y, por ello, pidió que razone su voto para este 7 de junio. Más tarde estuvo en la colonia Mezquitera, donde habló de mejorar espacios educativos, accesos carreteros, pavimentación del acceso a la escuela telesecundaria y pavimentación de calles. La gente la recibió con mucho gusto y manifestaron su apoyo a su candidatura. Para TVO Noticias, Cadena Sur, Denise Salgado. De ser favorecido con el voto, el candidato del PRD a la Alcaldía de Jocutla, Juan Ángel Flores Bustamante, realizará un estudio para obtener un diagnóstico real sobre la problemática del abastecimiento de agua potable en este municipio. Así lo puntualizó el candidato a la Alcaldía de Jocutla por el Partido de la Revolución Democrática. Esto durante el debate organizado por el INPEPAC y transmitido por el Sistema Morelense de Radio y Televisión. Agregó que ese diagnóstico no habrá de realizarse solo con los ingenieros, sino también con los trabajadores, los operadores de los pozos e incluso quienes toman las lecturas, las personas del propio sistema, ya que el agua es un derecho humano que no se le puede negar a nadie. Adelantó que por ello tendrá una política eficaz para poderlo administrar debido a que no puede ser el sistema de agua potable la caja chica del ayuntamiento. Admitió que a nivel estatal existe ese problema en muchas colonias y en Jocutla se padece la misma situación, particularmente en las partes altas de la colonia Pedro Amaro y sus ampliaciones. Teguizla y sobre todo el centro de la cabecera municipal. Flores Bustamante expuso a sí mismo a Citlaly Barrios Arredondo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del citado sistema y a los agremiados, que velará por sus derechos laborales y el pago oportuno de sus salarios. Para TVO Noticias, Cadena Sur, Denise Salgado. Pues ahí está la situación, Andrea. Veíamos en estas fotos de Juan Ángel Flores cómo se presentó al debate, a este debate del INPEPAC, y te quería compartir que pues algunos iban de traje, muy pocos, traje y corbata, y la mayoría, aquí está, vea usted, la mayoría iba con su camisa de campaña, aquí tatuado con su nombre, su partido, una marca de mole, una marca de jabón, ah, no, ¿verdad? Esos no, esos no tienen, llevan patrocinadores. Pero sí llama la atención, te decía también, hay que ver cómo hablan los candidatos. Sí. Véalos a los ojos, escuchen el tono de su voz, vea cómo visten, todo eso cuenta para saber si las promesas que le está haciendo son verdaderas. Pues sí, bueno, ahora vámonos a un breve corte comercial. No, pero si tenemos más. No, ahorita regresamos con más información electoral. Vamos a corte. Colegio Arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria, donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más. Contamos con servicio de comedor, estamos ubicados en Atencingo, número 28, Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec, horario de 7.50 am a 3 pm. Más informes al teléfono 34 310 43 o 734 188 26. En Colegio Arambi, te estamos esperando. Este jueves en Foro Sur, no te pierdas el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Tlaltizapán, bajo la conducción del periodista Irán Zambrano. Totalmente en vivo, líneas abiertas al público. Llama y participa. Foro Sur, este jueves a las 7.30 de la noche. Solo por Cadena Sur Multimedios. Porque sabemos que tu fiesta es lo más importante, en Banquetes Casa Reyes, contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados. Sillas acoginadas y de plástico, mesas redondas o rectangulares, sombrillas, losa y cristalería, mantelería, cubremantel y moño de varios colores. Y lo más importante, el banquete. Te ofrecemos desde pechuga rellena a la crema, pierna rellena adobada y muchos más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Teléfono 34 370 415. Se vende esquina a una cuadra de la Presidencia Municipal y del Estadio Agustín Coruco Díaz, en pleno centro de Zacatepec. Propiedad ubicada en un inmejorable lugar. Cuenta con todos los servicios, 70 metros cuadrados de construcción, propia para locales comerciales o casa habitación. Interesados comunicarse al celular 734-108-9725. No pierdas esta oportunidad. Todos los días estás expuesta al sol, la contaminación y el estrés. Por ello, hemos creado una línea de belleza con termotecnología exclusiva para consentir lo primero que muestras, tu piel. Nosotras sabemos que la salud no solo se ve, se siente. Eternal Secret. Es momento de lucir tu belleza. Alta cosmética de venta en farmacias similares. Gracias por continuar con nosotros aquí en TVO Noticias AM. Seguimos con la información y es que el tesorero y el contralor del municipio de Puente de Ixtla descartan el embargo de las cuentas del ayuntamiento por un adeudo de 25 millones de pesos, pues la empresa incumplió con la instalación de luminarias en el municipio. Jaime Emilio Sánchez Ramírez, quien es el tesorero municipal del ayuntamiento de Puente de Ixtla, desvirtuó el supuesto embargo de las cuentas bancarias del municipio y advirtió también que es tema más bien político, ya que el señor Aldo David Valle Gómez es el representante legal de dicha empresa y actualmente contiende para una diputación local por el segundo distrito. Ante esto, el tesorero municipal demuestra que no se ha incumplido con ningún pago y no se tiene ninguna notificación de cobro por parte de esta empresa. Estamos en este momento aquí para desvirtuar todo eso. En ningún momento se ha llevado ningún embargo de las cuentas bancarias del municipio. Desconozco el por qué se dio esa información. Efectivamente hay un contrato con la empresa Tecnosistemas que se llevó a cabo en el 2013, contrato mismo que se incumplió. Y bueno, pues básicamente desvirtuó esa situación. No ha habido ningún embargo, no ha habido tal retención de fondos. Sí quiero aclarar también que por parte de la Tesorería Municipal en ningún momento hemos recibido alguna orden de pago desde el ejercicio 2013. De la misma manera traigo aquí los pagos que se hicieron del umbrado público de septiembre al mes de diciembre, donde yo les puedo demostrar que no ha existido un ahorro y nunca ha existido el ahorro como tal. Y obviamente pues el incumplimiento de dicho convenio. Es el momento en el cual yo no tengo una orden ni una solicitud de pago por la empresa. Que su representante legal es el señor Aldo David Gómez Valle Gómez, quien está contendiendo para una diputación local por el segundo distrito. Y la verdad es que yo no sé si esto también tenga un tinte político. Ahora tengo el gusto de contar con la presencia del candidato a la diputación local por el noveno distrito del partido Nueva Alianza, quien es Julio Espina Barrete. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, usted como candidato ahora a la diputación local, pero también como presidente con licencia, ¿cuál es la situación en el municipio de Puente de Ixtla respecto a esto que estábamos escuchando hace un momento? Sí, mira, la verdad es que, bueno, tú sabes, estamos en tiempos de campaña. Estoy participando por Nueva Alianza como candidato para el noveno distrito, que es a Macusay Puente de Ixtla. Y bueno, desafortunadamente hemos sufrido este tipo de ataques. Hoy ya Emilio, el contador Emilio, junto con el contralor, han aclarado la situación. Fue lamentablemente un ataque político, porque no me puedo explicar por qué si se hizo ese convenio desde el 2013, hoy esté saliendo, precisamente en estos momentos. Sin embargo, pues bueno, lo que se tenga que atender, lo van a atender y sobre todo quedó claro el incumplimiento que esta empresa hizo. Además, yo lo veo más con tintes políticos que realmente un problema legal. Entonces, esta situación es falsa en los pagos. Bueno, ya se aclaró esta situación hasta el momento. Sí, es totalmente falso. Insisto, es un tema mediático para perjudicarme políticamente. Pero bueno, la gente en Puente de Ixtla y en Macusay ya nos conoce. No somos nuevos en esto y afortunadamente, gracias a Dios, se aclaró como debía de ser. Y insisto, es un tema político, estamos en tiempos de campaña. Y bueno, lamentablemente, pues hay gente que le interesa que Julio Espino gane y se crean este tipo de situaciones. Bueno, y en cuanto a su campaña, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el apoyo de la gente al recibimiento? Bien, bien. Mira, gracias a Dios, Andrea. La verdad es que yo estoy muy agradecido con Dios y con la vida porque a lo largo de esta trayectoria política en donde hemos participado en varias ocasiones, hemos venido dando resultados. La gente nos conoce en Amacusay, en Puente de Ixtla, gracias a Dios. Cada vez que tenemos un cargo de elección popular, nosotros no ponemos pretextos ni le echamos la culpa a los anteriores, nosotros damos resultados, que eso es lo más importante. La ciudadanía lo que quiere ver son resultados y en Puente de Ixtla hay mucha obra, gracias a Dios. Hay mucho trabajo y bueno, la idea de seguir en este proyecto es precisamente llegar a ese congreso y tratar de refinanciar a los municipios, ya que cuando tuve la oportunidad en esta segunda ocasión de ser presidente municipal, recibimos un ayuntamiento endeudado, no lo endeudé yo, como algunos candidatos lo han estado mencionando, la gente sabe la verdad, pero insisto, la ciudadanía lo que exige son siempre resultados y en ese sentido, gracias a Dios, lo hemos dado. ¿Cuáles han sido los principales problemas a los que se ha enfrentado en esta campaña? A la denostación, la gente que está interesada en poder ganar este proceso, en lugar de ir a las campañas o de visitar a las colonias para platicar de sus proyectos, de sus programas, de qué es lo que van a hacer por Puente de Ixtla o por Amacuzac, pues se han dedicado a denostarme y bueno, eso en lugar de que me debiliten, me fortalecen, porque eso habla de que están preocupados, porque saben que las buenas acciones que hemos realizado, los proyectos y los compromisos que hemos cumplido, pues prácticamente la gente está agradecida y en esta ocasión estoy seguro que pues con su voto lo vamos a demostrar este 7 de junio del trabajo que hemos realizado. Y bueno, ahora otra situación, usted antes estaba en las filas del PRI y ahora está en Nueva Alianza, ¿cree que existe alguna confusión hacia los ciudadanos? Mira, sí, sí puede existir, yo toda mi vida había sido prista, lamentablemente hoy hubo imposición de candidatos y bueno, tomamos la decisión junto con la gente que me apoya de participar por Nueva Alianza, traemos un compromiso muy serio, muy formal de rescatar, insisto, a los municipios del problema financiero que existe y una de mis propuestas que llevo al Congreso del Estado es precisamente refinanciar a los municipios, no solicitar más crédito, sino refinanciarlos del mismo recurso y de las mismas participaciones que tiene el gobierno del Estado. Y en ese sentido, pues bueno, yo estoy plenamente convencido de que ahorita a lo largo de estos días que llevamos de campaña la gente ya nos ubica en este partido que es Nueva Alianza, que vamos en coalición para la presidencia junto con Dulce en Puente Dixla y también vamos en coalición junto con Jorge Miranda en Amacuzá por la presidencia. Pues muchas gracias, candidato. Una última pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre Julio Espín y los demás candidatos? Los resultados, la experiencia que traemos la hemos demostrado en base a los resultados, yo creo que la gente ya nos conoce, sabe quiénes somos y saben que cuando Julio Espín se compromete, cumple y en ese sentido nosotros hemos hecho una campaña de propuesta, de compromisos con la ciudadanía que insisto, es lo que ellos necesitan, la gente lo que quiere son resultados y no que vayas a hablar mal de los otros candidatos. Pues muchísimas gracias al candidato Julio Espín Navarrete, candidato a la Diputación Local por el Noveno Distrito. Muchísimas gracias. Vamos a un breve corte comercial, pero enseguida regresamos aquí en TVO Noticias AM. Colegio Arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria, donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más. Contamos con servicio de comedor, estamos ubicados en Atencingo número 28, Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec, horario de 7.50 AM a 3 PM. Más informes al teléfono 3431043 o 73418826. En Colegio Arambi te estamos esperando. Este jueves en Foro Sur, no te pierdas el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Tlaltizapán, bajo la conducción del periodista Irán Zambrano. Totalmente en vivo, líneas abiertas al público. Llama y participa. Foro Sur, este jueves a las 7.30 de la noche. Solo por Cadena Sur Multimedios. Foro Sur, este jueves a las 7.30 de la noche. Foro Sur, este jueves a las 7.30 de la noche. La licencia de la candidata a la diputación local por el 11º distrito, la licenciada Hortensia Figueroa Peralta. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, con el gusto de saludarles y que me reciban en este espacio nuevamente. Ya estamos a 11 días de la elección y bueno, pues muy contentos, aprovechando cada uno de los minutos de los días que nos quedan. Candidata, cuéntenos acerca de esta firma de la agenda, bueno, en cuanto a una política de igualdad de género. Así es, el día de hoy a las 10 de la mañana en el INPEPAC se va a llevar a cabo esta firma, que es la intención de comprometer a candidatas, tanto a diputadas federales, locales, presidentas municipales, síndicas, regidoras, a impulsar una agenda por la igualdad. Y es muy importante reconocer el trabajo del observatorio que se ha venido realizando, el Observatorio Electoral por la Paridad de Género. Sabemos que este proceso es muy importante porque se impulsó la paridad y todos los partidos estuvieron obligados a conformar sus planillas y también sus registros de las distintas candidaturas cumpliendo con la paridad de género. Eso ha motivado que muchas mujeres que no habían participado en política hoy tengan la oportunidad de buscar la confianza y, bueno, sin duda, pues representa un gran avance. ¿Cuál es el objetivo de esta firma, el objetivo principal de esta firma de la agenda política? Bueno, sin duda es importante señalar que se requiere que una vez que las mujeres tengamos la posibilidad de ocupar puestos en los que se toman decisiones, estas decisiones también vayan encaminadas a fortalecer la participación política de las mujeres, quienes sean presidentas municipales, pues impulsar políticas públicas de beneficio para las mujeres, promover una mayor concientización, una mayor difusión de los derechos que como mujeres tenemos. Y, bueno, pues todo esto se hace con el acompañamiento de organizaciones civiles y con mucho gusto yo atiendo este llamado, por supuesto. Estoy convencida de la necesidad de buscar la igualdad y estaré participando en la firma de este importante documento. Entonces, la firma va a ser el día de hoy a las 10 de la mañana en el INPEPAC. Es el día de hoy y la invitación es abierta a candidatas de todos los partidos políticos, incluso desconozco si hay alguna candidata independiente. Aquí en Jojutla el candidato independiente es hombre, pero también esta convocatoria se hace sin color y con mucha responsabilidad atendemos este llamado. Y, por supuesto, que participamos con toda la convicción, porque siempre he procurado impulsar también la participación política de las mujeres. Sin lugar a dudas es muy importante la firma de esta agenda política. Y, bueno, ¿nos podría comentar un poco acerca de cómo va su campaña hasta este momento? Así es, pues ya estamos prácticamente a una semana de concluir el proceso de campaña abierto. Hemos hecho un recorrido importante por cada una de las colonias y comunidades de Jojutla y de Tlaquiltenango. Tenemos ya en puerta el acompañamiento a los cierres que habrán de tener nuestros candidatos a la presidencia municipal en Tlaquiltenango, Enrique Alonso, que se va a llevar a cabo el viernes a las 8 de la noche. Y también en el caso particular de nuestro candidato a la presidencia municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, la convocatoria se hace para estar en el centro comercial que se encuentra a la entrada de Jojutla a las 6 de la tarde el día lunes. Y de ahí en una caminata habremos también, pues, de ir concluyendo estas actividades de campaña. Entonces, ¿usted se suma a estos cierres de campaña de los candidatos a presidentes municipales? Así es, y bueno, tenemos varios recorridos. Hoy estaré en la colonia 3 de mayo de Tlaquiltenango. Tenemos también la posibilidad de llevar jornadas de servicios comunitarios, cortes de cabello, tintes. Y todo esto, pues, ha sido también una experiencia muy importante que a mí me fortalece diariamente y agradezco todas las muestras de simpatía que se han dado en este proceso. Y hemos visto que está realizando múltiples actividades. Y el día de ayer hubo un torneo de fútbol. Usted está apoyando mucho y fomentando mucho el deporte en el distrito. Así es. Bueno, pues, hemos no solamente procurado que en esta campaña sean eventos políticos. Hemos llevado a las colonias también una jornada, decía yo, de servicios. Y también presentación de una obra de teatro de títeres. Esto con la intención, pues, de contribuir a la integración. Pero paralelo a eso hemos desarrollado una jornada deportiva en donde incluimos un paseo ciclista, una carrera atlética, torneos de básquetbol, de voleibol, cuadrangulares, infantiles y también de personas adultas. Y todo ello, pues, en el ánimo de que en esta campaña también pongamos atención en el deporte y con ello podamos fortalecer el trabajo que se viene realizando. Pues, muchísimas gracias. Candidata, ¿algo más que desea agregar a todos nuestros seguidores? Solamente agradecer a Cadena Sur siempre la oportunidad que nos brinda de ponernos en contacto con el público. Enviar un cordial saludo y agradecimiento a todas las personas que me han manifestado su apoyo. Y bueno, pues, estamos a 11 días. No bajemos la guardia porque ya estamos cerca de ganar el proceso electoral. Pues, muchísimas gracias a la candidata Hortensia Figueroa Peralta, candidata del PRD a la Diputación Local por el 11º Distrito. Vámonos a un breve corte comercial, pero enseguida regresamos. Este jueves en Foro Sur, no te pierdas el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Tlaltizapán. Bajo la conducción del periodista Irán Zambrano. Totalmente, líneas abiertas al público. Llama y participa. Por favor, este jueves a las 7.30 de la noche. Solo por Cadena Multimedas. Colegio Arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria, donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más. Contamos con servicio de comedor. Estamos ubicados en Atencingo, número 28, Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec. Horario de 7.50 am a 3 pm. Más informes al teléfono 34 310 43 o 734 188 26. En Colegio Arambi, te estamos esperando. Estamos de vuelta y bueno, todos los candidatos, ya escuchó usted, están haciendo su mejor esfuerzo para que usted los escuche, los vea y decida adecuadamente el próximo 7 de junio. Y también esta mañana nos visita la candidata a la Diputación Federal por el cuarto distrito del Partido Revolucionario Institucional, Rosalina Mazari Espín. Rosalina, buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días a todo el auditorio. Hemos visto, Rosalina, a través de las redes sociales y de otros medios, pues lo intenso que ha sido esta campaña. Sí, hemos tenido que recorrer, que organizar reuniones. Yo quiero agradecer a toda la gente que nos hace el favor de escuchar el día de hoy y que nos ha seguido en la campaña, que escucha con atención las propuestas que tenemos, que todas son producto de una necesidad, porque la experiencia legislativa a mí me ha dado grandes aprendizajes. El convivir con la gente, el tener esa experiencia de saber qué se puede y qué no se puede hacer en un Congreso Federal, enriquece todavía aún más mi campaña. Tengo grandes propuestas. En el área de la salud es importante decirles a todos que, de llegar al Congreso Federal, primero Dios, con el voto de la confianza de la ciudadanía de la zona sur y surponiente, etiquetaré 300 millones de pesos para una nueva torre médica hospitalaria en el Hospital Meana San Román de Jojutla, que atienda la demanda presente y futura de la sociedad. Es importante decirte que en todos los recorridos que he venido haciendo, me he comprometido con mejorar a través del recurso federal los centros de salud, que estén equipados, que tengan el medicamento, porque este viene etiquetado de la federación, y sobre todo supervisar que efectivamente por parte de la autoridad se compre el medicamento y se le pueda dar a la ciudadanía. Hay quienes no tienen un centro de salud, por ejemplo, la Colonia Altavista, me pide, les ayude a gestionar uno y de lo contrario un dispensario. Pero además también es importante señalar que tanto en Puente de Ixtla como en el Hospital General de Tetecala existen grandes carencias y una de ellas, por ejemplo, en Puente de Ixtla, es de que les hace falta equipamiento. Ya lo quieren hacer a este hospital comunitario un centro de salud ampliado. De llegar al Congreso Federal, ayudaré para que esto no se vea concretado, porque en lugar de ir adelante, pareciera que vamos hacia atrás. Entonces, lo que necesitamos es una mayor inversión en el tema de salud. Y en el hospital de Tetecala, ahí son 75 millones de pesos que etiquetaré en el Congreso Federal para que se amplíen los quirófanos, se modernicen el laboratorio, que haya 50 camas más y, por supuesto, la ampliación del hospital. Pero otro de los temas que la ciudadanía pide es el empleo. Y para esto hay que generar las condiciones sociales y fiscales para ello. Estoy proponiendo invitar a inversionistas que desarrollen polos sustentables de negocios en el sector servicio. Además, que es importante decir que tenemos que apoyar a las pymes. Las pymes generan el 34.7% del Producto Interno Bruto y dan el 73% del empleo. Pero para ello tenemos que apoyarlas para su regulación y, por supuesto, que tengan acceso al crédito. Pero además, propondré en el Congreso Federal la Banca Mexicana de Desarrollo del Emprendedor, para adultos y para jóvenes principalmente. En este sentido, voy a proponer que se anulen las garantías para que pueda ser su palabra la que tenga la posibilidad de generar esto que necesitan, el apoyo, el recurso para poder emprender. Sin más trámites. Sin trámites, algunos, con el programa El Buen Emprendedor. Esto es algo que voy a hacer realidad de llegar al Congreso Federal porque es necesario detonar la economía. Y además, propondré que la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República pueda publicitar la zona sur y sur poniente del estado de Morelos para que visiten nuestros bellos lugares y me estoy comprometiendo también con zonas turísticas para poder generar los proyectos y atraer inversión que se haga posible esto y que sea con la publicidad y con la generación también de los recursos, pues mucho más bello los lugares y sobre todo que sean visitados a nivel nacional y por qué no a nivel internacional. Tenemos un estado muy bello que tenemos nosotros que dar a conocer. Y hay cinco municipios ahorita que están cruzando los dedos por volverse pueblo mágico y recibir recursos de la federación. Por supuesto, y los vamos a ayudar porque de eso se trata. Que le vaya bien a Morelos, que le vaya bien a la zona sur y sur poniente del estado. Rosalina, pues empieza la campaña con una actitud y ya andando el camino, el tiempo, pues ya es diferente. Yo estoy seguro que tu perspectiva de alguna manera se ha modificado, se ha enriquecido como comentas y cómo te sientes ya prácticamente en la recta final. Gracias a la gente que me ha dado la confianza. Me siento muy fortalecida en el ánimo. Estoy segura que con el voto y la confianza de la gente llegaremos a representarles. Yo les he comentado en los recorridos y con quien he tenido la oportunidad de platicar de que considero tener un gran espíritu de servicio. Me dedico todos los días, los fines de semana a trabajar. Me gusta muchísimo la gestión. Y bueno, soy producto también del esfuerzo, de un gran trabajo que he venido realizando. Y también tengo que estudiar, porque los dictámenes se estudian. Y que soy la diputada local ahorita con licencia, que tengo 510 iniciativas presentadas. Esto es histórico de reformas a leyes de Morelos. Y por supuesto también les he comentado que he defendido su economía y que por eso en momentos delicados de la vida nacional voté en contra el IVA en alimentos, medicamentos, colegiaturas, libros y transporte público, porque soy una diputada nacionalista. Mi eje político es defender a la nación y además me considero una diputada progresista, porque creo en la libertad y en la igualdad de oportunidades. Pero comentarte que también he sentido la calidez y el apoyo de la gente. Si primero Dios la confianza me favorece, estaré trabajando porque es importante tener gente que acuda a la Cámara Federal, a que proponga iniciativas. Y me han preguntado que la actitud del Congreso en cuanto a los endeudamientos y es algo que a la gente le ha agradado, de que ya no endeudemos a los municipios. Yo voté en contra todos los endeudamientos de los municipios y las reestructuraciones de crédito. Y hasta del gobierno del Estado. Claro, y del gobierno del Estado, porque se endeudó a 18 años el gobierno con 2.836 millones de pesos. Es decir, debe de haber congruencia y debe de haber honestidad. Y eso es lo que ofrezco. Trabajo, honestidad y estar al pendiente a través de una casa de gestión, atendiendo la problemática, estar presente siempre en las necesidades que tiene la gente para gestionarlas y solucionarlas, por supuesto. Perfecto, pues eso de ser la candidata y la diputada nacionalista, creo que resuelve los señalamientos que se le han hecho a Rosalina recientemente en algunos debates, ¿verdad?, de cuál va a ser su papel en el Congreso Federal. Y además, como lo ha dicho, ha votado contra en iniciativas que dañan la economía de la mayoría de los ciudadanos de este país. Porque he dado votos razonados. Por eso considero tener la moralidad política y pública para pedir el voto de la confianza. Cuando existió la propuesta de aumentar el IVA del 15 al 16%, éramos nueve diputados federales de todos los partidos políticos por Morelos y fui la única que voté en contra, porque yo sí defiendo a mi distrito, sí defiendo el bolsillo de la gente y de los mexicanos. Muy bien, Rosalina, pues gracias, se nos ha acabado el tiempo. Rápidamente, felicitaciones para la candidata de Laura Gómez, de la familia Ocampo de Tehuixla, de la familia Ortiz Ocampo de Galeana, de la familia Vicario de Río Seco. Gracias. Y también de Mayra Guzmán, de la colonia del Bosque. Pues vamos a pedir a Rosalina que se quede con nosotros, ya para despedir este espacio informativo. Rápidamente le compartimos también que la también candidata PRI está a la diputación local por este décimo primer distrito. Noé Salgado Jaimes, en su agenda de ayer, estuvo en un desayuno en Tlaquiltenango. La candidata PRI está se trasladó a comunidades de Vicente Aranda, Río Seco y Tehuixla, donde estuvo con comisariados ejidales y ayudantes municipales de dicha comunidad. Ahí dio a conocer su proyecto político. En la tarde de ayer, tuvo una reunión en la que estuvo acompañado por el candidato a la alcaldía de Jojutla, Juan Manuel Guzmán, en donde presidieron una reunión de trabajo en la colonia Ricardo Soto y en la ampliación Lázaro Cárdenas, y concluyó esta jornada en una reunión en el centro de Jojutla. La candidata del tricolor, Noé Salgado Jaimes, a la diputación local por el décimo primer distrito, va a estar hoy en Tequesquitengo, después en Tlaquiltenango, en Los Dormidos, y terminará en la colonia tres de mayo, ahí mismo en Tlaquiltenango. Qué largas jornadas, ¿verdad, Rosalina? Así es. Qué cansado es esto. Gracias, nos vamos, vámonos directo, no sin antes compartirle la reflexión del día. Aquí está la frase de hoy, que es, Nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días se pueden transformar las cosas. Interesantísima esta reflexión de François Giraud. Pues gracias por su atención, gracias a Rosalina, gracias a usted que nos vio. Los dejamos a continuación con un nuevo día a Morelos, con nuestros compañeros, donde usted se va a poder entretener y divertir. De nuestra parte es todo, si es posible, nos veremos mañana. Hasta entonces. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!